Todo funcionó, les decía, como estaba planificado, salvo un incidente que se vivió cerca de las 8 de la mañana acá, cerca de la Plaza Sotomayor, y que significó la agresión de una carabinera. Hay 200 efectivos de carabineros extra reforzando este servicio especial del 21 de mayo, y una de esas funcionarias policiales, perteneciente a la octava comisaría de Valparaíso, estaba ya realizando su servicio de corte de tránsito cerca de la Plaza Sotomayor, cuando fue atacada por un sujeto en estado de ebriedad, quien intentó quitarle su arma de servicio y además intentó, según consta en el parte policial y según también consta en la formalización que se hizo del sujeto, de abusar de ella, haciendo algunas tocaciones indebidas, como manifestaba carabineros literalmente, y es por eso que él es perseguido, como fue captado también por las cámaras de seguridad acá del sector aledaño a la Plaza Sotomayor, por todos los demás carabineros que estaban en servicio a esa hora, y que afortunadamente lograron dar rápida detención a este sujeto entonces, que agrede a esta carabinera, la golpea en el intento de quitarle su arma de servicio y finalmente huye, pero afortunadamente por otro lado es detenido rápidamente y ya fue formalizado por varios delitos, y es lo que nos comentaba carabineros también hace un rato atrás, finalmente este sujeto va a pasar varios días en prisión preventiva, porque ya tenía algunos antecedentes también, así que 80 días de prisión preventiva para este sujeto, que atacó a una funcionaria policial aquí en Valparaíso durante esta mañana de 21 de mayo, escuchemos lo que nos comentaba el prefecto de la ciudad, Puerto, en relación a este incidente bien complejo por el que tuvo que atravesar esta funcionaria. Una de nuestras funcionarias, una cabo segundo específicamente, se encontraba instalada a dos cuadras de Sotomayor, y en forma sorpresiva una persona que se encontraba bajo la influencia del alcohol, se aproximó ella por la espalda, y se dio a efectuales tocaciones de índole sexual, ¿cierto?, a esta funcionaria, y posteriormente, mediante la fuerza, intentó arrebatarle su armamento de servicio. Obviamente la funcionaria repelió este ataque, ¿cierto?, y el individuo, luego de esto, procedió a agredirla con un golpe de puño en la altura de la frente, provocando las lesiones leves. Obviamente se pidió la cooperación correspondiente y esta persona huye del lugar. Dado el contingente que nos encontramos en el sector, rápidamente fue detenido en el sector del Paseo Yugoslado y puesto a disposición de la Fiscalía. Claro, la funcionaria tuvo que ser relevada de su servicio por las lesiones que recibió por parte de este sujeto, que como les comentaba entonces, ya fue formalizado y va a pasar a prisión preventiva en esta jornada de 21 de mayo, que fue empañada por esa situación.